Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Si vieran el video pasado se darán cuenta de por qué traigo esta ropa y por qué estoy tan acá. Eso es porque grabé un maquillaje grunge, que es este, y unos dos peinados, cómo hacerlos. Si no lo han visto, vayan a verlos inmediatamente y después regresen a este video porque es Cómo vestirte como grunge. Después de una arda investigación descubrí cuáles son los puntos principales en el vestuario de un grunge. Principalmente, obviamente, en mujeres y tiene una influencia tanto de los años 90 como en la actualidad de las chicas Tumblr que suben este tipo de maquillajes. Así que empecemos. Lo primero que necesitas es una playera con o sin mangas de tu grupo favorito de grunge. El mío, como ven, es Webzilla. Si no te gusta o no conoces a Nirvana, The Melvin's, etc., no uses playeras de ellos ya que quedarás como una poser. Lo mejor es usar playeras de tu grupo favorito. Yo voy a usar esta de The Neighbor. Encima de estas playeras siempre irá una camisa oversized, esto quiere decir súper gigante. La más común es de cuadros, pero también se usa de mezclilla. No, más grande, más, más... Esa podría ser, pero más grande, así está perfecto. Si tienes, puedes usar tops y quedan también muy padre. Veamos que estoy usando en la parte inferior. Lindo pijama, pero no queda para el grunge. Lo más usado son pantalones aguados rasgados, aunque también se usan un poco entubados. Si hace mucho calor, puedes usar shorts, y si no, pues también. Con medias abajo, evidentemente. Ah, no, esas no, más oscuras. ¿Es en serio? ¡Totalmente negras! Mucho mejor. De preferencia tienen que estar rasgadas, pero si no, no hay problema. También puedes usar de red, igual si están rasgadas es mejor. Algo no tan común, pero que también se usa mucho, y a mí me encanta cómo se ve, son las faldas. Como estas o estas, da igual. Con la que te sientas más cómoda. Normalmente se usan con las playeras un poco aguadas o grandes, y por dentro de esta manera. Pueden ser igual con mangas o sin mangas. Puedes combinarlas con las camisas oversized, o para darle un look más chic, con una chamarra de cuero medio entallada. Si hace muchísimo frío, puedes usar sudaderas grandes o no tan grandes, con algún estampado muy cool, o tú puedes hacer el tuyo. Ve el video que está apareciendo en la información. Lo común son este tipo de chamarras de color verde militar, o chamarras de mezclilla gigantes, pero yo no tengo. Algo muy usual también son estas gafas de sol súper redondas y súper cool. Otra vez, yo no tengo. También otra forma muy común de usarlas es amarrar una camisa de cuadros en tu cintura. Y finalmente, los zapatos. La grunge original usaba botas militares o algo similar, como estas, estas, e incluso estas. Con las faldas y shorts puedes también usar de estos zapatos con plataforma alta. También, si quieres ser una grunge fresa, puedes usar de estos. Ah, y los covers serán tus mejores aliados. De entre todo esto que hemos visto, elige con lo que te sientas más cómoda y listo. Los chokers son parte esencial de este look, principalmente los normales, los originales. Espero que les haya gustado este video, que les haya entretenido. Ya saben que si fue así, no olviden darle me gusta, comentar, compartir. Y todo eso que de seguro ustedes ya se saben de memoria y que no les voy a volver a repetir. Hagan lo que crean más conveniente con este video. También, si intentan alguno de estos looks o el maquillaje, no olviden etiquetarme en Instagram, por favor, se los agradecería demasiado. Si se juntan muchísimas fotos y así, voy a hacer un video viendo sus fotos y comentándoles y así para que se integran un poquito más al canal. Yo soy Hanna, espero que les haya gustado y bye.